Coño ¿Sabes? Quizás deberíamos haber ido por la ruta guerra Buenos días, buenas tardes y buenas noches Espero que estéis bien y... Empiezo a grabar justito cuando... Cuando lo ves son los bichos altos Coño, echarle la mano Pero... echarle la mano que esta vez le echamos encima a Polar Hay más por ahí A ver, a ver, a ver ¡Hostia! Pero no, porque es que estoy... Cosa, cosa... Se los cagó a todos Y bueno... Después de esta entrada tan... Talos bestia Veo un nuevo capítulo Y espero que... Que lo estoy pasando bien Permíteme un hilo... Vaya mierda ¿Alguien tiene vértigo? Yo no... ¡Pullo! A la vez... A la vez... Hostia, que guapo ¡Claiffs! QUI feel like Toma 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 Hey, puede ser es un éxito Los campeonatos del culo Hostia ¡No, no, 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 no ¡Hey, hey! ¡ going this! Te practices ¡Que qué loAPa, oiste! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Es que no está ni uno bueno solo! ¡En toda casa! Ese era el último, menos por ahora. ¿Sabéis una cosa? Me preocupa más la estabilidad del puente que unos supervivientes con gatillo. Ya, no tiene muy buen aspecto. No. Acabemos con esto, si perdemos ese barco lo perdemos todo. Pues creo que lo vais a perder, si mal no recuerdo. Le tiráis un montón de bombas encima, al bicho ese. Bueno, le vais a salir un montón de bombas. Un montón de esos bichos bombas. ¡Cola Sovereign! ¡Cola Sovereign! ¡Adelante Sovereign! Y mierda, las comunicaciones siguen cortadas y no veo nada. Debemos llegar al centro del puente. Sí, pero antes tenemos que pasar por ahí. Mi gran carisma debería bastar. Eh, quizá tenga que prestarte algo del mío. Soy el único que nota que por aquí hay gente apuntándonos. He visto movimientos sobre la barricada. Atentos. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Toc, toc! ¡Solo pasábamos por aquí! ¡Necesitamos ayuda para volver al cielo! ¡Se acabó la diplomacia! Eh, ¿qué esperabas de estos mierdas de supervivientes? ¡Acabemos de una vez! ¡Eh! No son supervivientes. ¡Son Locust! ¡Ah, vaya! ¡Mirad quién ha vuelto! Bueno, inundamos sus túneles. ¡Locust! ¡Tiene de mayoría la caseta de peaje! ¡También encima de la barricada! ¡Pensivos! ¡Toma peaje, cabrón! ¡Nuestros tiradores! ¡Aquí en el cambio campeón! ¡Eh! ¡Cabrima! ¡Siempre! ¡Nos están flanqueando por la derecha! ¡Dios! ¡Nos! ¡Me acaba de... Dejé con la boca abierta! ¡Pero chacho! Si sube la cabeza y ya... ¿Ya me mató? ¡Oh, hostia! ¡Eh! ¡Tienen artillería en la caseta del peaje! ¡También encima de la barricada! ¡Toma peaje, cabrón! ¡Fresco tiradores! ¡Siempre funciona! ¡Siempre funciona! ¡Siempre funciona! ¡Vale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Están flanqueando por la derecha! ¡Vale! ¡Vale! ¡Fue un flanqueando! ¡No quiero que le maten una bala otra vez! ¡Ok! ¡Está este ahí, es por mío que no quiere salir! ¡El escopete! ¡Hostia! ¡Una espada! ¡Cólete aquí antes! ¡No, no, no, no! ¡No hagas eso! ¡Pero vea el jugador que tiene un sacoteador! ¡Oh, sí! ¡Toma! ¡Me encantan! ¡A la mitad! ¡Qué cabrones tan creativos, ¿no? Parece que están construyendo torretas con lánzers viejos. ¡Premio al bricolaje! Todos rescatan cosas viejas, incluso las larvas. ¡Sí! ¡Esos trastos podían detener un camión! ¡Si el retroceso no te dislocaba el hombro! ¡Claro! ¡No! 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 ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Val! ¡Pero antes de nada te estamos jugando un poco! ¡Uff! ¡Uff! ¡Hostia! Este es el chavo de menos ese, acabo de salir a un nuevo bicho eso, un poco júntate. ¡Hostia! ¡Que hambre! Vale. Vale, no tengo yo munición de esto ahora mismo, así que... De hecho, no hay municipio de aquí de... Lo que llevo yo. Vale, mira, no. A ver, por aquí sí. Me gusta lo que han hecho con este sitio, su aspecto informal y escuálido. Ver, hablamos de larvas. Lo escuálido es normal para ellos. No, cuando estaban bajo tierra estaban organizadas. Parece que se han asilvestrado, como supervivientes, o que se han vuelto salvajes. Salvajes, ¿eh? Es más fácil luchar contra ellas, ¿o no? No hay nada que no arregle un lanzagranadas. ¡Hostia! ¡Vale, no! ¡Vale, no! ¡Vale, no! ¡Vale, no! ¡Vale! ¡Toma! ¡No! ¡Que arras de hamar y usar el bicho este! ¡Vale, no te atras! ¡Para,S! ¡No! ¡Vale, no te atras! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ahí vienen estos bichos ya me acuerdo de vosotros soy una fuerza de las clavezas es loco este oh, what? no, olio el camino esperamos un momento porque aquí no hay nada aguante ese camino hostia ayúdame, 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 gracias no, ya está, hay gente hoy te vale ¡Hala! Oh cierto, es un atajo. A ver si podemos ir por aquí. Mierda, el barco estará a 20 kilómetros cuando crucemos el puente. Carmine, tú siempre ves el vaso medio vacío, ¿no? Invítame a una cerveza y verás. No te va a invitar a nada, no te llamas Tom. Cierra el pico, Bir. Eso sí, la recreación del agua y más o menos no está. Ahora que me fijo, un poco... Porque gráficamente el juego no está mal. Va a ser un juego de 2.11. Está bien, pero el más no está muy allá. Que digamos y menos, o sea de cerca sí, de lejos. No me está gustando mucho la balda. Mierda, habrá que probar otra ruta. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vale, cubierta inferior o pasarela. Bird, sube a la pasarela con Carmine. Sam, tú y yo, nos quedamos con la cubierta y... Ya, Sam no lleva un modelo muy de pasarela. Cuando esto acabe, Bird, te voy a dejar bot de pito. Jajaja. Jajaja. Carmine, ¿ves ya algo? Un momento. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hostia! Sam, vemos el barco. ¡Está ardiendo! Será mejor que nos demos crisis. Ah, está el avión de vasco, ¿eh? Espera, no está a los pichos, me lo veo. Ah, veamos. Vale, me están dando sin ti. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cutado! ¡No! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Ese sonido no será el vaco? ¿Cuál bicho ahí? ¿Cuál caracán es? ¡Uff! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué detalles! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué feo es ese hijo de puta! ¡Col! ¿Ves esta mierda? ¡Tenemos una vista fantástica! ¡Estamos cruzando el puente encima del barco! ¿Crees que podrías matarlo desde tu posición? ¡Dicho de forma científica! ¡Tenemos que sacarle el cerebro con el culo! ¡Vale! ¡Haz que Vir piense en algo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ya he matado más leviatanes brillantes! ¿Recordáis? ¡Os salvé el culo en el astillero de Vectes! ¡Mataste uno! ¡Una cría! ¡Y para eso destrozaste el puerto! ¡Ese es el doble de grande! ¿Y cuál es tu plan? ¿Darle la brasa hasta que muera? ¡Espérame! ¡Tú sí que podrías! ¡Amiguitos! ¡Sea como fuere! ¡Hay que ayudar al Sovereign! ¡Si cae! ¡Estamos jodidos! ¡A la mierda las armas! ¿A quién tiene papel? ¡Ahora sería un buen momento! Las larvas deben de tener bastante munición por acá. Encuentra algo y yo haré que explote. ¡Vaya que salí! ¿Qué parece, eh? ¡Eso servirá! ¡Buscad más tickets! ¡Lanzamos! 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 ¡Bum! ¡Se acabó! ¡Si! ¡Si no, nos matan antes! ¡Eso servirá! ¡Seguro, estoy oyendo, pero no están! ¡No! ¡Si no! ¡Eso servirá! ¡Eso servirá! ¡No! Vamos que el penecito de basco ayuda Ponga el equipo de bomberos y buscamos el alijo de tigre ¡Eh! ¡Protegéaos a los contenedores! ¡Ay madre de Andu! Resucitó a un ejército ¡Morreco! ¡ absolute! ¡Vivió! ¡Sящida! ¡Ah! ¡Viva, eso es probable! ¡Dibus que se les hausa! ¡Has un error! ¡Protegéaos a un nuevo enemigo! ¡Toma, estático! Socorro, aquí han batido el toque de los tizos, vaya extensión aquí. ¡Eh! ¿Qué coño es eso? ¿Una barcaza Locus flotante? Un objetivo lento lleno de combustible. ¿Es mi cumpleaños? Esto puede ser muy divertido. ¡Se viene! ¡Toma! ¡Ha sido maravilloso! ¿Podéis conseguirme mis stickers, por favor? ¡Vir! ¡Estamos buscando! ¿Estamos buscando? Sí, estamos buscando. No me salgo nada. ¡Hostia! ¡Gracias, caraculo! ¡Uf! 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 No sé que eso se lo me tiene ahora por levantado. ¡Hostia! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Se consiguen munición, sé... ¡Gracias! joder que pesado el tío cuando hace estas cosas de esfuerzos así y subiendo una escalera y tal, la voz no se parece que es de masco, me parece que aquí hay un error ingresos, me da medio de sensación me da ser masco y no he impalado, no he ido de mas que bicho mas grande al fin, ahí están tus stickers ¡Alemir! ¡Persiónenlo! genial, sin presión, si alcanzamos el blanco hasta nunca en el atán ¿Podéis conseguir que se sitúe justo debajo de nosotros? Argus, mientras tu descansabas, el gente no le ha tenido una idea ¿Qué haríais irme? ¿Podéis llevarlo a la parte delantera para provocarle un dolor de cabeza? Los animales me adoran ¡Espera, Cole! ¡El puente parece estar en las últimas! ¡Si! ¡Y ese Leviathan no ayuda! ¡ Vas m Crypt municipio ¡Coala! ¡Puede! ¡Buede! ¿¡Buede! ¡Buede! ¡Y no pone el C cabrón! ¡Merci! ¡ tahu ese Leviathan no bondi! ¡CadaEM! ¿Por qué está escondido? No sé yo hombre. Ha aumentado mal. Ese es tímido. Creo que por esto, por este revolver de tan lejos no hace tanto daño. Es que no tengo munición tío. ¡Dentrás de nosotros! Paul, tenéis un leviatán cabreado en su sitio. ¿Preparados? ¡Eh! ¡Ya haces un minuto! Y le habéis que solo tiene que morar contra no escribir una puta sinfonía. ¿Eh? ¿Dónde ir? ¿Sabes qué? Dile que estoy siendo un genio lo más rápido que pueda. Ya, pero tenemos nuestros propios problemas. ¡Vamos! 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 Cole, si no te mueves tendrás que sacarnos en un cubo Vamos a cubriendo, o acabaréis con un culo lleno de salsa de Luminati Eh, bombas lanzadas y todo esto Eh, creía que disfrutaríais de la ironía de la violencia larva contra Luminosco ¡Sí, me parto de risa! ¡Hagás todo el barco por los aires! ¡Suelta! ¿A qué? ¡Estamos muertos! Supongo que quieres que diga que siempre te he querido Porque tú es así, te juro que no es así ¡Qué sincero! ¡Hostia! ¡No, Fluffy! ¡Oh, que he perdido el box! Bueno, creo que se destruyó, ¿no? Se va a tomar un poco el box Creo que tienes razón, Vir Eh, hemos salido de esta de una pieza Es lo que cuenta, ¿no? Sí, estamos todos enteros Marcus, ¿estás bien? Tom, háblame ¿Dónde estáis todos? ¡Atención! ¡Eso no es un grupo de rescate! ¡Vamos, mueve el culo! ¡Tenemos que llegar al barco antes que ese desfile de monstruos! ¡Uf! ¡Son diferentes! ¡No explotan! ¿Qué truco guardarán en la manga? ¡Ah, qué disparo! O sea, que acabe con ello antes de que... Ya pensé, la cago ya era el cabrón ¡Ah, qué paro! Y que me dejé Ah, claro, es que no tengo... Espera, ¿el barco explotó o no explotó? Esa es la cuestión. Medio cuestión. ¿Qué te pasa? No, no, no. Agachete. 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 ¡Muy bien equipo! ¡Todavía hay supervivientes ahí fuera! ¡Moveos! ¡Vamos allá! Estos son los restos de... Si, de bichos de morts. Pero el banco... Estos son los restos de banco también. No sé si es que yo... Es que inclusive yo me acuerdo que... Paisía que el banco se iba todo por culo. Pero no me acuerdo si... ¿Se ha afinado o qué? Por lo que veo si, ¿no? Pobre, no tiene buen aspecto. ¡Los hemos encontrado! ¿Eh? ¡Escúpela, venga! ¡Tom! ¿Está bien? ¡Vamos, Santiago! ¡Respira! ¡Joder! ¡Oh, Dios! ¡Ahora sí! ¡Ania! ¡Jace! ¡Responded! ¡Cambio! ¡Contestadme, joder! ¡Marcus! Estoy con Jace cerca del barco. Necesito ayuda con Prescott o no va a salir de esta. He oído Prescott. Dime que es cosa del golpe en la cabeza. ¿Prescott? ¿Es que tenemos eco o algo así? Sí, Prescott ha vuelto. Michelson está muerto. Y mi padre está vivo. A continuación, los deportes. ¡Adiós! ¡Vamos a buscaros! Y están llegando muchos más heridos a la costa, Marcus. Necesitamos ayuda con los botes salvavidas. Están varados al norte del barco. De acuerdo. Sam y Carmine están en camino. Hostia. Ahora vamos a dejar más repecte. Vaya! Pueden cavar para ponerse a cubierto. Vea que ya está Ya pero eso lo hizo gracias De las siguientes De los deportes Me encantó Eso sí que me encantó No lo apunto Sí por favor No sé qué me pasó aquí Gracias No puedo Necesito eso Yus Vamos maco Chame Low Chame ¡Revívene! ¡Revívene! ¡Vámonos! Esto ya no puedo aquí, pero... A esto me he servido. ¡Qué detalle! ¡Hostia! ¡Muérdeme! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver qué pasa aquí... ¡GUMBI! ¡Hemos encontrado el circo! ¡Type! ¡Parecen pavos gigantes! ¡Vaya, se han perdido en catapulta! ¡Me haces las armas restorecidas! ¡Suscríbete al canal! ¡Hademos con ellos antes de que les doy a lo que queda de marco! ¡Eh! ¡Toma! ¡Por qué haciéndolo tan preciso! ¡Cómo se le ocurrió esta mierda a Echolgar! ¡Hostia! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Oh! ¡Me va a matar! ¡Vamos a ver! ¡Cuatro! ¡Va a matar! ¡Día libre! ¡Salgamos! ¡Uf! ¡Bien, muchachos! ¡Vamos a buscarlos! ¡Quiero a Prescott vivo! ¿Con todo lo que está pasando nos preocupa a Prescott? Prescott sabe dónde está el padre de Marcos. ¡Oh! Va a ser una situación muy fea. Ahora falta el miedo, ahora que hay que tener el ventaje para mí. ¡No me digas ahora! ¡No me digas eso! ¡Rod! Una larga muerta. Nos quedan 80. Ese chico tiene cojones. Ya vamos, Jace. No se atrapa de hoy. Aquí vienen más. Vamos, santa. ¿No se atrapa esto? Entonces como lo ayudo. Esto se paga aquí, ¿no? ¿Qué? 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 El depósito hemostático no me quedan. Dom, ayúdame. Presiona aquí y sujeta. No esperes mucha conversación. Un pulmón se ha colapsado. La cavidad torácica se está llenando. ¿Puede oírme? Te escucho, sargento. ¿Dónde está la charla que me prometiste? ¿Qué? ¿Dónde está mi puto padre? El disco. Asura. ¿Y se supone que yo sé qué es eso? No. Es un laboratorio. Ha estado trabajando allí. La reina, Mirra, lo capturó hace unos días. ¡Puede o sea! ¿Dónde está Asura? Marcos, vamos. ¡Cifrado! El viejo cabrón. Estará furioso. Muerto. Tal vez haya algo más en el mensaje de tu padre. Busquemos un lector de datos. ¿De qué estaba hablando? Hoffman. El cabrón es Hoffman. Escúpelo. Mirad, Hoffman ha estado guardando ese disco de datos que le robó a Prescott en Vectes. Todos estos putos meses estuve intentando piratear el cifrado. No teníamos ni idea de lo que contenía. Bueno, apuesto a que son datos sobre Asura que permiten decodificarlo. Tenemos que llevárselo a Hoffman y piratear el disco. Pero es tan anvil gay. Es un viaje largo de cojones, Marcus. Odio interrumpir, pero tenemos visita. Punto de volver. Bueno, gente. ¡Hostia! Yo lo voy a dejarlo por allí porque no quiero seguir avanzando porque creo que ya... ...hemos avanzado suficiente por... ...ver este vídeo. Lo único que... No sé si cargarme primero directamente antes de cortar que creo que luego es lo que voy a hacer. ¡Ah! Es que es muy fuerte. Hostia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tengo misión de nada, ¿cómo me voy a...? No tengo misión de nada, no tengo misión de nada, no tengo misión de nada... ¿Qué coño? No tengo misión de nada, no tengo misión de nada, no tengo misión de nada... No tengo misión de nada, no tengo misión de nada, no tengo misión de nada... Por las tierras muertas, va a ser duro, pero puedo llevaros allí... Basta con que nos indiques, Sam. Anya y tú quedaos aquí con Carmine y Jaycee, supervisad el rescate. Marcus, os alcanzaremos cuando la situación esté bajo control, ¿vale? Muy bien, suerte. Vamos, nos espera un largo camino por delante. En marcha. Vaya, vaya... Todo sale a la luz. Casa de la reina. Una barcaza. Se parece a la que derribamos antes. ¿Alguien tiene una bomba y cinta adhesiva? Odio a esos chomperes. Esos malditos no pueden dejar nada tranquilo. Sí, imagina tener que ir por todas partes en busca de piezas. Yo uso los recursos inteligentemente. Por eso seguimos vivos, para poder quejarnos. Venga, los locos deben de tener más barcazas de esas. ¡Ahí está nuestro vehículo! ¡Sigámoslo! Cuando cojamos la barcaza, déjame pilotar. Creo que sé cómo dirigirla. Toda tuya, Vir. Bueno, ahora sí que aquí lo vamos a contar. Espero que os haya gustado. A mí la verdad que me está encantando el juego. La verdad que me flipa. Me gustó mucho el primero y el segundo. Y este no va a ser una decisión, por lo que estoy viendo. El barco todo va para oscuro ya. Igual. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!